Y desde el Departamento de La Paz, Ronald Bustos con nosotros en Fútbol Connect. Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, muy alegre, agradecido con Dios y alegre por el viaje. Muy bien, son países muy importantes con los que van a jugar Austria, Croacia, Islandia. ¿Cómo te sentís? Me siento un poco ansioso y un poco... un poco... tengo confianza en el equipo porque sé que van a hacer las cosas bien. Venís del Departamento de La Paz, ¿en qué equipo jugás allá? Vengo de La Paz, juego en el Tigre. Dos años ya estoy en el Tigre y estaba en los Yungas más antes. Muy bien, ¿cómo ha sido la preparación durante estas dos semanas? Muy intensa, muy alta, tuvimos un partido muy bueno y... estaba bien la preparación física la primera semana. Es tu primer viaje internacional jugando fútbol, un país totalmente distinto, un horario distinto también. ¿Cómo te sentís? Un poco nervioso, ¿no? Por conocer otros países y ansioso. ¿Qué le decís a Bolivia que te está viendo? Que vamos a salir campeones allá. Muy bien, Ronald, nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito también. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!